Bueno, yo arranqué con esto del oro porque yo sé que a usted le va a dar más cuerda que el título. Claro, el problema es el siguiente. El gobierno, el caputo de Boussiri, que es el gobierno, porque la caja, lo que lo que hace es turismo, se vende como líder de la derecha, pero lo que maneja en la caja es un ministerio de Economía que tiene más poder que todos los ministerios que yo conocí. Recordemos que Gelbar tenía que enfrentarse a Gómez Morales y el Banco Central, Greenpoint tenía que enfrentarse a García Vázquez. El mayor poder tiene este gobierno que tiene todo, hasta energía tiene, tiene todo. Sin embargo, han derrapado, están quebrados. ¿Por qué están quebrados? Porque el campo no le liquida el tipo de cambio oficial, hizo una brutal devaluación con la inflación que hubo, se convirtió en la devaluación. El campo no le está liquidando, el mismo Gustavo Yvígoras, que es el presidente de Ciara, que la Cámara de Industrias de la República Argentina, y de SEC, el Centro de Exportadores de Cereales, que la BIL ya había dicho, y lo están haciendo, que iban a liquidar en cuenta gota. Ahora tiene que ir, el domingo tiene que ir a la sociedad rural. Caputo fue a adelantarle, muchachos, les prometo que vamos a liberar el tipo de cambio, que vamos a sacar la retención. Promete todo. Todo esto me hace acordar, vos sabés que yo vengo del radicalismo, todo esto me hace acordar a mí a 1988. Pasó exactamente lo mismo. Para colmo, hicieron un plan similar al que quería hacer ahora el gobierno, o sea, como demostrando que tienen recursos, les pretendía acordar con las empresas un tipo de cambio y una inflación, como que tenía recursos y que tenía reservas para aguantar. Y los que compraban dólares a precio BIL, porque podemos saber que ese precio era un precio BIL, lo compraron. En 1982 y compraron todos los dólares BIL y en 1988 va Alfonsina a la rural, claro, les había prometido que estaba haciendo lo mismo que hace este tipo, compraba lo mismo, pero el mismo calco, compraba al campo, le compraba dólares y lo vendía. No existía el mercado contado con liqui, pero se lo vendía a los importadores. 1988, la misma política. Recibía los dólares a un precio de los exportadores del campo y se lo daba a un precio más caro a los importadores y ganaba plata. Lo mismo hace este, no con los importadores. Ahora aflojó un poco con los importadores, a partir de hoy, sino para venderlo en el mercado contado con liqui. ¿Y qué es el mercado contado con liqui? Es el mercado de puga. ¿Por qué hace esto? No a los importadores, como dice Alfonsina. Porque al principio a lo bien, lo que trataba era de encarecer las importaciones y abaratar las exportaciones. Entonces, el que ganaba era el Banco Central. No sé si se entiende bien la figura. Le compraba, por ejemplo, a 100 pesos a los exportadores que era del campo y lo vendía a los importadores a 120 pesos. Para dar un ejemplo burdo, porque la moneda que había en Australia... Y ese plus quedaba para el Estado. Y este quiere hacer lo mismo ahora, compra a 960 pesos, que es el precio del dólar mayorista, al campo y lo vende. Al campo el domingo tiene que ir a rural y que lo vende. Llegó a vendérselo a 1.428 pesos del contado con liqui y ahora está a 1.375. Teóricamente gana plata. Ahora, obviamente que el campo este no le va a gustar, porque ellos son los que están vendiendo duras y que este está vendiendo en el contado con liqui. Ahora, ellos. Alfonsín se lo vendía a los importadores, con lo cual se reactivaba a nivel de equilibrio porque importaban insumos, había controles tenencios, importaban insumos y no autos ni artículos de luz. Había gente con cierto control, pero existía. Formalmente existía. Este no, este no controla nada, deja todo como está, pero uno lo vende los importadores. Ahora ellos me dirían para que ingresen los importadores porque se quejaron. Para venderlo en el contado con liqui es el mercado de fuga. ¿Por qué en el contado con liqui? Porque ahí están los que él trajo. Él trajo, apenas llegó, trajo capitales afuera, dólares, que son las dólares que ingresaron para comprar títulos de deuda argentino ajustados por inflación. Por supuesto, ganaron fortuna. El bonzer, un ejemplo, el bono global, los bonares, son todos los mismos. La gran mayoría de los títulos públicos en pesos se ajustan por inflación o bono dual. O sea, por inflación no por dolar-linken, pero es inflación, porque lo que más creció fue la inflación. Y esa opción del tenedor del título. Compraron títulos en pesos, ganaron fortuna, agarraron la inflación de diciembre 25%, 20% de enero, 13% de febrero, 11% de marzo. Ganaron fortuna. Claro, la tienen en pesos, en títulos en pesos, y quieren convertirlo en dólares. Y entonces él le vende dólares. ¿Vos decís, dónde lo saca? Y ahí la asociación bancaria hace una denuncia concreta que el mismo ministro Caputo reconoce. Le hace una carta el 15 de julio a Santiago Bausín, el presidente del Banco Central, diciéndole que sacaron 450 millones de dólares en oro. ¿A dónde fue? Porque la pregunta es, ¿a dónde fue? Si hubo un expediente. Si hubo un acta del directorio aprobándolo. Y si la sindicatura del Banco Central, que es la unidad de auditoría interna del Banco Central, se expidió al respecto. Saben que no pasó nada de eso. No hay expediente, no hay acta del directorio y tampoco le consultaron a la sindicatura del Banco Central. O sea, es un claro abuso de poder. Y es peor todavía. No solamente un claro abuso de poder, que debe ser juzgado en los judicials. Seguro. Lo que hizo el secretario general de la asociación bancaria, Sergio Palazzo, fue hacer esta carta, hacer un pedido de polvo, porque era diputado nacional en el mismo sentido, y prometió que el 15 días, que ya pasaron, porque fue el 15 de julio, estamos cerca de que pase. No, todavía falta. El 15 de julio, 15 días corridos, va a ser la presentación de la justicia, no tener respuesta. No va a tener respuesta segura porque no puede responder. Ahora, ¿qué hacen? Mirá la locura que están haciendo. No sabemos, porque es una cosa que se valora el Banco Basilea, el Banco Basilea es el Banco Internacional del Banco, no es embargable. Pero si va a un Banco de Londres, porque el domicilio legal donde fue fue a Londres, salieron en dos aviones privados ingleses a Londres. Si va a Londres, va a ser embargado, porque nosotros tenemos el embargo pendiente de IPF, de Woodford Capital, que es una empresa inglesa, no estuvo inglés, y que tiene influencia en Inglaterra. Y este lo entrega el oro, si es cierto lo entregó a Inglaterra, por eso hay que ver a dónde lo puso. Una. Dos. ¿En qué carácter? Porque cuando Caputo habló, es un hábil declarante, debe entender que era como depósito. Y es mentira, porque es muy caro el riesgo, los seguros que se toman para tardar oro. El gasto en avión, todo esto es muy caro para cobrar solamente intereses. ¿Y por cuánto tiempo? Obviamente que lo prendó. Ahora, ¿cómo lo prendó? Peor si lo vendió. ¿Cómo lo prendó? Lo prendó, pudo haber sido un repo, que es la forma que tienen ellos, que es dar como seguro de caución, con un aforo grande, 30, 40%, peor, son 450 millones de dólares. Debe haber recaudado 300, 350 millones de dólares. ¿Qué hizo con esa plata? Yo te doy la respuesta antes que Caputo. La vendió en el contado con liqui. Prácticamente el único que está vendiendo para que sus amigos compren dólares y se vayan, es el Banco Central de la República Armía. Todo el mundo compra, se hacen los tontos, compra. Claro que bajó, porque el que vende es el Banco Central. Bajó de 1428 a 1375. ¿Por cuánto tiempo? Igual, este es un cálculo igual de lo que hizo desesperadamente su Rui Broders o Machinia en 1988 y que terminó, como todos sabemos nosotros, en la hiperinflación de 1989. Y vos predecís que va a pasar lo mismo. Te pido más retorno. Digo, vos... Hola, hola. ¿Ahí me escuchás? Digo, vos estimás que va a pasar... Primero una cosa. Vos conocés de gestión del Estado y todo lo demás. ¿Se puede hacer así con total impunidad que un ministro de Economía saque los lingotes de oro, no diga dónde lo lleva? ¿Esto es posible? Digo, si no, ya este país no es una colonia. Ya es una joda. Porque hasta en una colonia tendrás que declarar algo. No, para Caputti y para Bauxili. Somos una factoría incapaz de hacer esta transpicionada que, por suerte, los empleados del Banco Central la detectaron y la dijeron. Porque Andrés ya habrán hecho otras. O sea, son dos truanes. Dos ministras están desesperados porque han traído millones de dólares de capitales de afuera. Han hecho... La última la hace Vladimir Wernie. También el 15 de julio Vladimir Wernie viaja a Nueva York pidiéndole plata. Y ahí reconoce cosas que en los balances del Banco Central no aparece. Que tenemos reservas internacionales negativas en 3.300 millones de dólares. Está grabado. Alguien lo grabó. Alguien de los más de 40 CEOs con los que se reunió, de compañía de seguro, de fondo de atención, de fondo de acumulación, de bancos de Estados Unidos, de fondo fiduciario. Con el Paradise Payter vimos que había fondo fiduciario 2 a nombre de Caputo. Todos estos truanes que se reunieron para decirle, le vamos a volver la plata. Pero reconoció ahí, y está grabado, y ellos no pudieron dementirlo. Es más, habían negado que alguien hubiera ido a Nueva York. Hice el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Wernieck, y reconoció que tenemos 3.300 millones de dólares de reservas negativas. Ahora decime, si tenemos 3.300 millones de dólares negativas, ¿por qué el Banco Central vende en el contado con liquido? Bueno. Y aparte, el oro, todos los países... La pregunta es, ¿por qué la Argentina tiene inflación y no tiene Paraguay? O Uruguay, o Brasil. O Perú. Porque todos los países tienen reservas enormes, tienen reservas. Y sobre todo hasta que el oro lo da la volatilidad del dólar, dado esto que permanentemente los BRIC, lo dijo claramente Putin, de que quieren terminar con la primacia del dólar, que es la respuesta financiera más... Desdolarizar. Desdolarizar. Está bien, está bien. Exactamente. Estoy apoyando lo que decís. Desdolarizar. Y estos van y venden el oro que tenemos. El oro sube en el mundo. El oro se cotizó el 15 de julio a 2.430 dólares la donza de oro. Sube. Subió casi un 20% en lo que era el 2024 y va a seguir subiendo por lo que estás contando vos. Por este camino de deteriorización. Si hay deteriorización, el dólar no es moneda de refugio, va a ser el oro. Los países compran oro. China compra oro. Rusia compra oro. Y la Argentina vende. No quiero ser exagerado, pero es el único país que da... que cede el oro como estamos viviendo nosotros. O sea, es una locura todo esto. Todo este gobierno es un despropósito. Es una timba financiera. No le interesa para nada la situación de los... Él habla de exagerados fiscales cuando... de quien da un mínimo aumento a los jubilados. Y no habla de todos los exagerados financieros que son todos los cruales que tienen en el gobierno. Caputo y Boussili de comprobarse todo esto que dice la asociación bancaria. Y que yo no dudo que sea cierto, pero la justicia tiene que pedirse... aunque a la justicia los... de alguna forma en cuenta que prescriba, tiene que ser público. Tenemos que hacer público este manejo... ni de coroso si era pobre. De abuso a autoridad y de malversación de fondos que está haciendo este gobierno. Sí, pero además rompe los equilibrios... A ver, hay mucha gente que ya está cansada de la democracia, tiene una insatisfacción total porque la democracia no satisface... satisface pocas cosas de las demandas que tiene el pueblo y la gente en general. Pero bueno, eso es así. No porque yo me resigné, sino porque es así. Pero, digo, esto ya es de un funcionamiento... a trono. No sé cómo decirlo. Porque, supongamos que está bien que lo lleve el oro. Supongamos que esté... Pero tiene que haber mecanismo de claridad, de transparencia. Esto... La gente termina descreyendo... Muchos dicen, bueno, se va mi ley, ahí viene el peronismo. Van a terminar volteando toda la credibilidad de la gente con respecto a lo que es la autoridad, la institución del Estado en la democracia. Digo, es un crimen también desde lo simbólico, además. Porque no se puede creer. Que hagan lo que quieran y que no haya control el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, nada. Un tipo hace esto y chao, listo. Y si no fuera por los trabajadores y el sindicato, nadie se entera. Hasta dentro unos meses. Es una barbaridad. Exactamente. Hay un grado de connivencia, como dicen los abogados, un grado de complicidad manifiesta entre los distintos factores de poder. Ellos hacen los tontos porque son los que están comprando los dólares. Y los que reciben los dólares en el contado con el... que son los que se quieren ir. Entonces ellos van a propiciar todo esto, van a guardar en más cobarde silencio porque quieren sacar en dólares la ganancia en pesos que este le dio con la monstruosidad de ajustar por inflación los títulos públicos. Esa ganancia en pesos la quieren convertir... Esa ganancia en pesos la quieren convertir en dólares. Entonces, para convertir en dólares el que está vendiendo, el único que está vendiendo es el Banco Central de la República Argentina. Entonces vos te encontrás en una situación extrema, de extrema debilidad del gobierno y que en septiembre va a plasmarse. ¿Por qué? Porque en septiembre venció todas las metas con el FMI que son tres. Ajuste, aficar que lo hacen, a lo bestia lo hacen, no pagando aumentos jubilatorios, cortando la obra pública, mandando menos plata a las provincias, todo el desastre pagando menos salarios a los trabajadores, todo el desastre que están haciendo con el sector público lo cumplen. La parte monetaria también porque no hacen, no dejan que el Banco Central financiar del sector público porque el sector público es un grupo de ajuste. Lo que no pueden cumplir es el aumento que es la tercera meta que es la más importante de aumento de las reservas internacionales del Banco Central. Date cuenta que si el mismo Vladimir Werner dice que son negativas y ellos se comprometieron este año a acrecentar las reservas en 10.000 millones de dólares. Era negativa cuando se fue el gobierno anterior pero acrecentaron 10.000 millones de dólares y ahora están vendiendo los pocos dólares que tienen. Esto obviamente va a ser quien cumpla la meta de septiembre. No van a poder cumplir con la meta de septiembre del 20-24 y ahí por eso va a llorarle ahora. Ya dijo claramente lo hemos hablado contigo lo dijo Julio Costa que es la bolsera del Fondo Monetario Internacional que no hay ninguna tratativa ninguna solicitud de crédito de la Argentina para ampliar el crédito que tiene con el Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional le va a dar un dólar va a llorarle ahora a Brasil aprovecha que se hace la reunión del G20 en Brasil va a Caputo a llorarle a Cris extraña que lo lleva para que flexibilicen las metas de septiembre porque ya saben que no la van a cumplir y a tratar de dar explicaciones que son inexplicables pero por eso te digo que agrado de connivencia agrado de connivencia al Fondo Monetario Internacional y por qué está vendiendo el mercado contado con liqui los dólares que son reservas del Banco Central y que van para la fuga la verdad es un panorama siniestro digo porque esto es lenguaje esto es simbólico la gente después lo padece o lo va padeciendo con toda la enumeración de cosas que hiciste todo el mundo se queja de los sindicalistas y de todo lo demás pero vos estás participando de un grupo de economistas donde está Raúl de la Torre Marisa Duarte Pepe Batela la semana pasada sacaron un trabajo de investigación más allá de que los detalles me gustaría que hagas un comentario sobre eso no la política no se está ocupando de esto o sea tenemos los diputados y los senadores y no investigan ni dicen nada yo no estoy buscando además de Palazzo pero lo hace más en su carácter de secretario general de la bancaria que de diputado nacional de UPP de Unión por la Patria lo que él hace la denuncia del oro digo es un inmovilismo estamos desamparados 134 diputados y 38 senadores que votaron el blanqueo de capitales y el RIGI ¿qué podemos esperar de esto? ¿qué podemos esperar nosotros? mirá en el otro día me hicieron escuchar un discurso Lorenzo Pepe que decía vamos a sentar acá a los gerentes de las multinacionales no tienen necesidad ponen a su teta perro ponen a los hombres de paja que ellos han puesto ahí para que le levanten la mano en función de los intereses de ellos y no del país 134 diputados y 38 senadores aprobaron el RIGI y aprobaron el blanqueo de capitales que los dos juegan en forma conjunta para blanquear capitales negros de todo el mundo para invertirlos acá sobre todo en la extracción de petróleo y gas esta es la triste situación que se está convirtiendo el país mientras todo el mundo se hace el tonto y esto mucho tiempo no va a durar porque la gente puede contribuir a hacer muchas cosas pero no va a padecer hambre, frío y a morirse por más que mi ley diga que nadie tan tonto como para morirse de hambre Robeli le agradezco como siempre su participación aquí en salir por arriba nunca tenemos una buena noticia cada vez más se van cumpliendo no metas porque usted no pone metas hace descripciones de la realidad que van a terminar de una manera estoy muy fuerte y no te escucho nada no, digo que no es que usted se pone metas cuando hace estas predicciones o vas diciendo lo que va a pasar con Caputo lo que va a pasar en septiembre que el Fondo Monetario hace rato que decís vos que no le va a dar plata digo esta situación en la que vive a la que el mismo gobierno se somete digo no tenemos buenas noticias pero bueno por lo menos tener conocimiento de los padeceres es bueno le mando un abrazo Robeli muchísimas gracias a ustedes un gran abrazo hasta la semana que viene